hola hola mira lo que tengo aquí una caja que tiene una caja de cartón pues es una caja que tiene sorpresa dentro sí para mí una sorpresa para mí bueno es para mí para usar yo bueno para usar todos vale te prestaré que tengo mucha curiosidad bueno esa la he estado viviendo hace ya un rato aquí y quería abrirla pero no me atreví porque igual me riñen pues sí porque te la quería enseñar yo pues la quería enseñar a todos juntos pues ya estás tardando bueno pues vamos a abrirla ya abrí porque yo también quería saber lo que había cotilla claro a mí no me dejas pero tú sí mira hay una caja y dentro otra caja ya creo que sé lo que es está fuera me interesa dos en uno esto esto es para darme a mi trabajo no no esto es corta césped y que acaba cortando siempre no césped no setos esto pero esto se acaba cortando siempre esto esto es que acaba cortando el seto hombre a ver es muy guapa la máquina ya sabéis que acaba cortando siempre esto no o sea que me está haciendo un regalo envenenado bueno vamos a ver vamos a verlo porque me gusta la verdad es que me gusta de batería cuántas veces he cortado un cable con la otra que tenemos que es muy es el problema que hay cuando hay cable bueno voy a abrir la caja de la marca sí 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 ya tenemos algún producto de estos tenemos otra sierrita está que tenemos que va muy bien y esa también es de batería nos vamos a dejar la batería vamos a ir voy a ir sacando vea manual este trabajo el libro de instrucciones mucho hay que leer bueno yo creo que eso mejor lo lees tú sí 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 un cargador el cargador ajá porque si viene de batería con buena batería claro hay que cargar aquí viene una batería que es de 12 voltios vatios voltios voltios o de 21 que pone 21 voltios o sea de mucha potencia una buena batería sí señor y luego aquí lleva para enchufar por lo que veo o sea que la cargamos aquí y a cargar y ya nos va a indicar nos indica cuando está cargada está a tope eso es lo mejor vamos a probarlo ya y aquí la herramienta mira qué pasada ah qué guay qué guay bueno pues nada vamos a probarla a ver qué hace esta es la corta mira vamos la pila quítala a ver sí porque esto es para cortar así para rematar a ver pero es que a lo mejor está por venir a ver porque aquí debajo hay otra la espada la espada que luego hay que esto sí que hay que luego desmontarla otra sin poner esta voy a enseñarosla viene con el protetector pensé que andaba sola es que tengo unas ganas de probarla ya espera que es por ahora hay que hacer fuerza y aquí está la espada muy chuli vale pues mira oye porque no probamos primero esto y luego probamos la espada vale para que vean bueno vamos a probarlo nosotros a ver si nos gusta o no nos gusta de momento si nos gusta está muy bien esto si quitar así bueno no lo pongas vamos a probarlo vamos a probarlo lo voy a probar yo primero porque va a tocar otra vez sin balzabajar ah ya voy bueno esto es para aquí para los bordes con esto vamos haciendo si tenemos bordes por aquí por pues alrededor de vamos con jardín es perfecto mira pruébala tú entonces hijo yo aquí a ver yo voy a probar aquí no qué pasada vean cómo recuerda mira esto es una pasada además es muy sencilla de manejar y no pesa vamos a probar el otro bueno voy a seguir un poco más que me gustó bueno eso de verdad en un momento por fin por fin vienes es que tú sabes que el trabajo me está gozando es una pasada vamos a probar la espada bueno le voy a quitar la batería por si acaso no si mejor no vaya a ser que ante todo seguridad ante todo no vaya a ser que luego toquemos algo que no debemos y esto pues esto es muy sencillo yo creo que miras pulsar aquí estas dos si soltamos y metemos esta ah mira la metemos así y en teoría ya estaría ponemos la batería y ya está mira que sencillo si si bueno prueba tú primero vamos a probarlo cuidadito con los dedos cuidadito con los dedos que no tocará ahí y cuando se acaba poner siempre el protector a ver esto wow que maravilla pruébala tú es una pasada mira como chauca bueno yo sigo tú si quieres ir a hacer algo yo voy a seguir porque me está quedando muy bien bueno también también ya estoy asustada yo bueno yo sigo yo creo que voy voy es que me gusta abajo si yo sigo aquí vale es que no es que ya estás tardando esperaste mucho oye mira que te ha gustado es que me encanta ¿sí? ¿te ha gustado? sí 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 voy a trabajar más no la verdad es que que a mí me ha gustado también la verdad es que es práctica para cosas pequeñitas no vayas a poner un set ahí de un kilómetro vamos a ver no nos pasemos para cosas pequeñitas para jardín para rematar los bancales no sé para cortar el pelo ¿no? no para cortar el pelo no 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 porque igual tenemos poca ya sabes y bueno sí sobre todo ya mucha seguridad bueno tiene un botón de seguridad sí que hay que calcar pero bueno ya sabéis que estas cosas siempre hay que tener cuidado porque un dedo se va como nada hay que calcar así que no sé ¿tú qué opinas? es verdad que también como la otra nos gusta nos gusta mucho y nada pues nada y sí y os dejamos abajo el enlace para que echéis un vistazo sí os vamos a dejar un enlace en la descripción los que nos veis desde YouTube en la descripción de YouTube los que nos veis desde TikTok o desde Bing o desde cualquier otro sitio pues os invitamos a que vayáis a nuestro canal de YouTube la huerta de José y Gloria y ahí en la descripción vais a ver un enlace para poder comprarla probarla o mirar más información así que bueno sin más nos despedimos y vamos a modar ¿no? yo ya hice todo el trabajo ¿ya hiciste? sí ah pues entonces nos vamos a pero me queda una cosa ¿qué? recoger ya recoger lo que cortes que no se recoge solo pero yo ya como ya hice todo esto que voy a recoger yo que voy a recoger yo hasta ahora hemos cambiado ahora soy yo el que recoge adiós amigos hasta la próxima